Bueno, pues hoy estamos con una leyenda, una figura y una actualidad del ajedrez mundial en todos los aspectos. El Izbaru Vilava es un gran maestro georgiano, nació a las afueras de Tbilisi, la capital de Georgia, en los tiempos que todavía era la Unión Soviética, ¿verdad? 1950. Empezó a jugar ajedrez, o aprendió a jugar ajedrez a los seis años, según he leído por ahí, cuando su padre llevó a casa un juego de ajedrez y les enseñó las reglas a él y a sus hermanos, en total los cuatro hermanos. Exacto, sí. Me acuerdo cuando mi padre trajo el tablero de ajedrez y pues nos enseñó este juego, ¿sí? Cómo había que colocar las piezas y cómo había que moverse, mover las piezas. Y era un flechazo. Ahí mismo, pues se acabó para mí el mundo y empezó el ajedrez. Aunque he sufrido en el sentido de que la familia decidió que yo debería ser músico. Y me asignaron a una escuela de música, a violín, y he sufrido ahí bastante, cuatro años. Aunque tuve unos pedagogos extraordinarios, fantásticos. Era mi vecina, era una persona, una mujer extraordinaria y pues decía a mis padres que tenía mucho talento y había que seguir. Y yo, yo no quería. Y ha pasado una cosa, cuando tenía ya diez años, así que cuatro años que tuve en violín, hemos quedado en casa mi padre y yo. Y mi padre le dije, a ver, tú debes hacer aquí ejercicios en violín. Y yo, pues, empecé ahí a trabajar y después de media hora pensé que mi padre ha olvidado que me comentó. Entonces, dejé de mi violín y quería salir de casa. De repente salió mi padre y dijo, no, tú debes seguir, todavía es poco. Y empecé a llorar. Y, pues, estaba un poco confundido mi padre. A ver, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? Y yo confesé que no quiero violín, es que quiero aprender ajedrez y quiero. Y me dijo, se acabó violín, ya no vas a sufrir más. Así empezó cuando me llevaron a la escuela de ajedrez. Por cierto, en la Unión Soviética, en Georgia también, había bastantes escuelas. Y era una escuela magnífica, por cierto, que dirigía el primer maestro georgiano, Víctor Goglice. Era una persona muy carismática, muy amable. Es que no era entrenador, él dirigía, pero de vez en cuando estaba con nosotros. Y, pues, su comportamiento, su, digamos, su personalidad ha influido bastante para enamorarse más. Y una cosa más quiero añadir. Yo tuve un entrenador de primera categoría, que no era un entrenador muy famoso. Sin embargo, ahí en la escuela trabajaba Gertrich Kasparian, que componía los estudios. Y, a mi entender, era un genio de composición. Y él trabajaba ahí con otro grupo, aunque yo de vez en cuando miraba cómo colocaba en sus estudios. Era mágico. Entonces, para mí esa época, este periodo, era extraordinario. Marcó tu vida un poco, ¿verdad? Exacto, sí. Una cosa, en la escuela tradicional, en la escuela donde se estudian matemáticas, estudian los estudios básicos de cualquier persona, ¿también se da ajedrez o era una escuela aparte? Era una escuela aparte. Por cierto, estaba bastante lejos de mi casa. Había que ir en autobús casi 40 minutos y era en el centro de la ciudad. Y nosotros vivíamos, bueno, Gertrich no es una pequeña ciudad, tenía más o menos un millón de habitantes. Así que yo me desplazaba ahí, pues, todos los días encantado. Iba, cogía un bus y pues iba ahí. Y teníamos tres veces a la semana las clases y después los sábados y domingos algún torneo. Era una escuela donde habían trabajando varios entrenadores, también maestros bastante conocidos. Y era una escuela conocida en ese sentido. También había otros grupos que trabajaban en otras escuelas, en Palacio de Pioneros, como se llamaba. Y alguna fábrica también tenía grupos de ajedrez. Y pues, en ese sentido, el ajedrez ha tenido, digamos, un papel importante en general. Como en Georgia también, en la Unión Soviética. Por cierto, eso las familias consideraban un deporte prestigioso. Mi padre también jugaba en ajedrez. Me acuerdo cuando venían sus amigos o venían invitados en casa. Muchas veces jugaban en ajedrez. Y pues, mira, aquí eres ahí, los medios de comunicación, pues, hablaban sobre el ajedrez. Era muy prestigioso. No es como aquí en España, que gente, pues, tiene favorito de otros deportes. Sí. O tenis, etcétera, pero ajedrez. Aunque hoy día tiene más, digamos, más papel en los colegios, como un deporte de formación de los jóvenes. Sí, sí, sí. Una cosita. He leído en la página web, que es una página web la tuya muy bonita. Y entonces he leído ahí que a los 13 años ganaste a Botvinnik. ¿Cómo fue eso? Sí, eso por casualidad. Porque en el año 63, precisamente, Botvinnik perdió su título de campeón del mundo. Y dentro de poco empezó un viaje hacia geología. También tenía relaciones muy buenas con la sociedad georgiana. Y vino a nuestra escuela. También invitaron a nuestra escuela para dar la simultánea. El año 63 tenía segunda categoría. Y solo estaban invitados los jugadores de primera categoría y candidados a ser maestros. Gente más preparada virtualmente, ¿sí? Sin embargo, mi entrenador, que era una persona encantadora, pues, me dijo, no te preocupes, yo te voy a buscar algún sitio. Era una simultánea en 25 tableros. Y realmente me llamó, me dijo, mira, aquí tenemos una... Siéntate aquí, pues, no te muevas. Antes de comenzar. Y, pues, eso ocurrió cuando... Después de nuestras clases, sí, dos horas y medias. Entonces, más o menos empezó a las 7 de la tarde. Es que a las 7 de la tarde yo debería estar en casa. Pero no podía llamar. No había ahí teléfonos en cualquier lugar para llamar. Y tampoco me importaba mucho porque... Porque estaba jugando con Botwini, que era una leyenda misma. Y, pues, Botwini daba una simultánea, pero muy lento. Es que no tenía... No era una persona de una reflexión muy rápida, como Capablanca, por ejemplo, Asparo, Carpove, etcétera. Y muy lento. Y acabamos la simultánea a la una de la madrugada. Jugó 6 o 7 horas. Y yo gané. Yo me acuerdo perfectamente, incluso, la apertura que hemos jugado. Y después de la partida, mi entrenador me dice... Cuando me apretó mi mano y, pues, me felicitó, me dice... Pues, hazlo en firmar a Botwini en tu planilla. Realmente he pedido y me ha firmado muy amable una persona que... Sí, recuerdo muy, muy claro todo eso. Y para mí eso era como un cambio coperdiquiano, ¿sabes? Que el ajedrez se convirtió en algo mucho más importante. Como empecé a ser más profesional después de este momento. Si yo no trabajaba algún día en ajedrez, pues, para mí era un día perdido. Es que yo pensaba, mira, es que he hecho algo mal y no he tocado. Sí, te faltaba algo, ¿verdad? Sí. Entonces, era un estímulo enorme para mí. Y luego, a partir de ahí, hubo una evolución, un reconocimiento. La gente, la sociedad en Tbilisi y en Georgia, pues, bueno, hablaban de ti un poco. Pero luego empezó tu... De ahí a unos años, tu relación con España. Hiciste algún viaje. ¿Cómo fue eso, tu primer viaje a España y a dónde? No, en España era mucho más tarde. Es que, por el trabajo que estaba haciendo, han reconocido en los altos, digamos, responsables de ajedrez. Y me hicieron en la selección de la Unión Soviética de jóvenes. Me acuerdo, incluso, nuestra primera salida con Karpov a Suecia, que hemos jugado con selección escandinava, los 15 mejores jugadores. Y yo vivía con Karpov ahí, en la misma habitación, en Estocolmo. Eso era muy estimulante para nosotros y muy importante también. Claro que el equipo de Unión Soviética hemos ganado con un resultado tremendo. Ahí, pues, creo que 23-7 o algo así, dos manches. Pero después hubo... Entonces, empecé en la universidad. Empezó otra época, ¿sabes? Yo ya estaba maestro, estaba bastante conocido en Georgia. Me conocían, invitaban en torneos de... Con un nivel bastante alto, donde jugaban maestros. Sin embargo, para mí empezó otra época. Yo empecé a interesarme de los asuntos más metafísicos, ¿sí? Y, pues, eso hizo para mí hacer preguntas de tipo, ¿y qué pasa si yo gano campeonato del mundo? Por ejemplo, si yo soy campeón del mundo, ¿me va a hacer feliz eso? ¿O hay que entender cómo está el mundo creado y tal? Sí, sí. Preguntas filosóficas y, pues, eso me llevó a otros lugares y empecé a estudiar la historia de filosofía y bajé, por supuesto, mi rendimiento en ajedrez. Eso influyó mucho, en general, en mi, digamos, comprensión conceptual. Y, aunque los resultados deportivos altibajos, a veces buenos, otras veces no tan buenos, pero, sin embargo, me abrió otra dimensión en las relaciones, en otras cosas que me ayudó después en mis siguientes etapas ser entrenador y, pues, trabajar en este campo. Sí, claro. ¿Cómo viniste a España? ¿Cuál fue el motivo? ¿Te invitaron? Sí, es que cuando hubo esa época de enfrentamiento, Carpó-Casparo, en los años 80, es que en ese momento Carpó era un superhombre, ¿sí? Porque detrás era un hombre de aparato de Unión Soviética, bandera de la Unión Soviética y de la ideología, aunque un poco estaba encima por todos. Por la época, cuando debería enfrentarse con Bobby Fischer, casi todo el mundo estaba obligado a colaborar con Carpó. Si él necesitaba a alguien, prácticamente todo el mundo, excepto dos o tres personas, como David Bronstein, que nunca colaboró con él, o Michael Tal. Pero yo tenía una admiración hacia Carpó tremendo. No era, incluso, cuando tenía algunas cosas que yo sabía mejor que los demás. Entonces, me invitó en una reunión para hablar sobre algunas aperturas que yo jugaba. Yo estaba encantado. Además, cuando empezó el match contra Kasparov, y yo vi cómo jugaba Carpó, me acuerdo la segunda partida que jugaron en el primer match, cuando Kasparov utilizó una novedad en la Nimso India, y cómo se defendió Carpó. Pensaba que es un genio, que cómo juega. Y cuando me invitó, yo estaba encantado. Y, por supuesto, empecé a colaborar con él. Así que me invitaba en algunos campamentos, digamos, donde estaba trabajando también. Había otros grandes maestros y teníamos un buen rollo. Pero, sí, cuando estás en tu guilde ahí, pues, con personas de niveles muy altos. Por ejemplo, estaba Polokevski, incluso Ivanchuk. Una vez vino Igor Zaytsev, uno de los mejores entrenadores de aquella época. He aprendido mucho. Y Carpó se clasificó para final contra Andrei Sokolov. Y yo estaba dentro del grupo de los entrenadores. Entonces, estábamos Mikhail Pudgaez, yo, Igor Zaytsev, tres personas. Y vinimos aquí en España, en Linares, hubo este match, el año 87. Y, pues, ahí conocí los españoles. Y yo estaba muchas veces en el precentro. Y, pues, desde aquí empezó mi conocimiento hacia España. Y después, cuando hubo el match, cuando ganó Carpó y jugaron en Sevilla, ya yo acompañaba a Carpó en todas las partidas. Solo yo estaba con él allí, en el centro, digamos, y cuando, me acuerdo perfectamente, cuando ganaba o perdía. Qué enorme diferencia ocurría con él. Cuando perdía, parecía que estaba muriendo. Claro. Realmente ausente de cualquier energía. Y, pues, cuando volvíamos a casa, ya empezaba, estaba muy molesto por esa pérdida. Y ni siquiera cenábamos allí, prácticamente. Se sentaba en el tablero y empezábamos a analizar, a ver qué ha pasado, por qué ha pasado. Y casi hasta la madrugada estábamos trabajando. Hay muertos de hambre. Y ahí fue, por cierto... Eso era un castigo, ¿sabes? Como un castigo. Sí, sí, sí. Algo de flagelación, sí. Por cierto, ese año, el año 87, Carpó cuando vino a España, vino primero a jugar al torneo de Bilbao. Sí, sí. Como preparación. ¿Tú también viniste ahí, al torneo de Bilbao? Que estaban Maya Chiburdanetche, Susan Polgar... No, no estaba. No, porque no me suena, por eso. No, pero sí, después de, como he dicho ahí, pues después de este torneo de Linares y de... Me invitó a la Federación de Ajedrez de Castilla-La Mancha, José María Redonda estaba trabajando. Y pues del año 90 prácticamente empezó mi trabajo, mi colaboración, porque he tenido el contrato. Por cierto, cuando vine a Toledo, pues me presentó alcalde de Toledo, de esa época, y empezó a hablar en español. Y yo, aunque sabía algunas palabras, no pude responder muy bien. Entonces, José dijo, vale, tienes diez días, debes aprender español, pues empezás, empiezas a trabajar. Y me acuerdo que... Entonces, ¿cómo empecé allí a aprender español? Compré varios periódicos, enchufé el radio, usé la televisión, todo el... digamos... Todo el ambiente, sí, todo el contorno. Sí, sí. En torno estaba español. Y dentro de diez días, prácticamente, sí, después empezaron mis trabajos y solo necesitaba algunos términos. Y yo creo que un par de semanas y empecé a hablar más o menos fluido en español. Y dentro de unos meses ya estaba... Eso sería, estamos hablando del año 80 y... No, 90. 90. 90. Y luego, en el 93, te viniste a Oviedo, trajiste a tu familia a Oviedo. ¿Esto por qué fue? Es que era una época muy complicada. Después de desaparición del Imperio Soviético, Georgia, pues, ha bajado, digamos, no había ningún suministro, la electricidad, había guerra civil, incluso dentro de Georgia, por, digamos, divergencias políticas. Y tuve miedo por eso. Yo no... La verdad es que no pensaba, no tenía esa idea precisamente. Sin embargo, pues, esa situación política que estaba empeorando todos sus años, pues, me obligó prácticamente a llevar a la familia a Oviedo. En aquel entonces estaba en Oviedo, estaba Antonio Arias, que había la Universidad de Oviedo, pues, hacía un torneo extraordinario, así todos los años. Hacían un Open de Oviedo donde, pues, la Universidad involucró prácticamente grandes empresas y, pues, 400 personas. Incluso, último año, el año 94, invitaron hasta 700 personas, incluso, Judith Polgar estaba, Kramnik, Anand, y muchísima gente de China, de Brasil, de la Unión Soviética, antiguo, y yo era responsable de hablar con los rusos, invitar a los rusos. Entonces, yo participaba en esa organización y, pues, en Oviedo, hemos pasado un año, pero después hemos trasladado hacia Madrid, donde vivo, a Collado Mediano, Collado Mediano. Muy bien. Y luego, lo que sí que, como te conocen muchísimo, es por tus cualidades como entrenador. De hecho, he leído algún artículo que te califica como el mejor entrenador del mundo. Tú, entre otros jugadores, has entrenado a Karpov, has entrenado también a Anand, y has entrenado a Nona, a Nona Krampindashvili, ¿no? Krampindashvili, sí. Bien. Además, has entrenado a la selección femenina de la India y a la selección femenina de Georgia, de tu país. Bien. ¿Verdad? También, la selección masculina de India he trabajado tres veces con ellos. También. Con el tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.